Una elaboración muy esperada acá en la Copa. Sí, la verdad que fue un trabajo muy largo. Había que hacer muchas obras antes de comenzar esta. Teníamos que avanzar hacia el este. Y aquí venimos a realzar esta zona. Ahora esperamos que el sector privado que nos rodea pueda mejorar también la zona aquí. He estado hablando con algunos frentistas en la posibilidad de poner algunas confiterías, algunos lugares gastronómicos para que esta zona realce como San Rafael lo necesita. Es nuestro ingreso por el este de la ciudad, no del departamento. El departamento es mucho más amplio y también tenemos que seguir avanzando en función de ello. Ya habíamos trabajado y logramos inaugurar la Plaza de Cuadro Nacional. Vinimos desde el este con muchísimas obras de modernización y por fin llegamos a este lugar. Qué emblemático, ¿no? Qué emblemático. Y los vecinos nos lo pedían. Che, nuestra rotonda de la Copa está caída. Nuestra rotonda de la Copa mostraban y nos hacían ver la diferencia con la rotonda del oeste del mapa. Y bueno, acá está. Esta rotonda hoy va a ser muy emblemática, va a ser un hito, va a ser importante. Y eso es lo que queríamos lograr. Bueno, es tiempo de balance, ¿no? Porque se está despidiendo rodeado de vecinos como pretendía. Sí, bueno, voy a terminar de hacerlo el domingo, pero no me despido. Yo voy a seguir trabajando por San Rafael desde otro rol, de otro rol totalmente distinto. Pero bueno, voy a seguir acompañando el equipo que me acompañó todos estos años a mí. Un equipo maravilloso. Esto se logra porque hay un equipo de trabajo maravilloso que tiene el municipio de San Rafael. Gracias, gracias.